1, 2, 3, 4, hit Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin gratos caer Allá en la tumba me ha de encontrar Y si tú me dejas sin gratos caer Allá en la tumba me ha de encontrar Agua, bella, solo ayuda Agua de verano yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere evitar Agua de verano yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere evitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas En sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin gratos caer Y si tú me dejas sin gratos caer Allá en la tumba me ha de encontrar Y si tú me dejas sin gratos caer Allá en la tumba me ha de encontrar Y no me pongo a llorar Agua, bella, sólo hay una Agua, bella, sólo hay una Agua de verano yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón